Me llamo Eufrosina Bao Agüero, soy empresaria, tengo actualmente el negocio de concesiones de alimentos y catering. Yo desciendo de una familia bastante humilde, mi padre me dejó a los 7 años de nacida, falleció en la compañía minera y desde entonces yo he venido a nuestra capital acá a mejorar. Yo me decía dentro de mí pues yo tengo que salir adelante. Trabajé como ambulante en la avenida Salomía Caquetá como carnicera hasta que también se hubo el desalojo. El año 95 nos desalojaron desde la calle y nos organizamos para poder comprar nuestro local. En mi carnicería tuve un accidente el año 94, un accidente que realmente me posibilitaba seguir continuando con la carnicería, porque era un trabajo muy pesado. Entonces cuando se dio la licitación, la convocatoria de este comedor, yo postulé acá que también la gané. Soy dedicado a este rubro, lo hago porque realmente me gusta, me apasiona el tema de la comida en general. Yo creo que no hay nada mejor que quieras hacer las cosas, que te guste hacer las cosas, que quieras crecer cada día en lo que tú quieres, cada día es calar un peldaño más. Para yo incursionarme en este rubro, también he participado de muchos cursos, he estudiado porque he querido, porque uno tiene que por lo menos saber algo. Actualmente tengo los tres comedores que las que administro. Yo creo que todas las personas podemos, todas las mujeres podemos. Es más, las mujeres peruanas somos muy ingeniosas, somos emprendedoras. Si realmente queremos, sí podemos lograrlo. Ahora que ya conocen mi historia, inspira a más personas y dejo un comentario en este video.